Música Biotecnología Es toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados en la creación y modificación de productos o procesos. Música Hola, soy Saria Arroyo, su profe en casa de biología. Hoy vamos a hablar de dos tipos de técnicas de biotecnología, cultivo celular y reproducción asistida. Música Recordemos que una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Además, la información genética contenida en su ADN, base de la herencia, permite la transmisión de generación en generación. Música Las células madre toti pluri multipotenciales son aquellas que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas, además de autorrenovarse para producir más células madre. Por ejemplo, encontramos células madre en... El cordón umbilical La placenta Y la médula espinal Estas pueden clasificarse de acuerdo a su potencial, que es la capacidad de la célula para diferenciarse en otros tipos celulares. A mayor cantidad de tipos en que se pueda diferenciar, mayor es su potencial. Música La técnica de cultivo celular consiste en seleccionar y aislar las células toti pluri multipotenciales, que son las que tienen la capacidad de crecer, dividirse y diferenciarse para dar lugar a un organismo completo. Las células seleccionadas entran en un proceso de limpieza y purificación para luego ser sometidas a un medio de cultivo sintético, estéril y óptimo para su crecimiento, diferenciación y multiplicación. Uno de los casos más utilizados y empleados en Costa Rica es la producción de cepas de bananos. Las células seleccionadas se cultivan en medios controlados y asépticos, hasta obtener una planta capaz de sobrevivir al ser trasladada a las fincas. Música También se emplea para la propagación de orquídeas. Música Al permitir obviar el proceso de germinación, que es complejo y demanda condiciones de hábitat muy restringidos. Música En el país se desarrollan otras investigaciones en este campo. Como la propagación de arándanos silvestres, jocotes y otras especies con dificultad en la reproducción por semilla. En medicina, con el cultivo de células, se logra la recuperación de pacientes. Es uno de los usos más importantes del cultivo celular en Costa Rica. Se utiliza en la producción de piel para la unidad de quemados. Música Existen diversas técnicas de procreación asistida. Se trata de manipular las células sexuales con fines reproductivos. Las técnicas más comunes son la selección artificial, la inseminación artificial, la fertilización in vitro, también la criopreservación de ovocitos, esperma y embriones. La selección artificial consiste en utilizar padrotes y semilla de germoplasma seleccionada. Pueden mencionarse como ejemplo el cruce de perros de raza y la siembra de yuca. Música Esta técnica permite rescatar especies de árboles en peligro de extinción. A veces es difícil encontrar ciertos árboles en el campo, ya que, debido a su escasez y aislamiento, no tienen congéneres con qué cruzarse, se autofecundan y su semilla no garantiza las características deseables. Ante esto, se establecen colecciones genéticas en viveros para desarrollar métodos de propagación que permitan una reproducción masiva y suplantación en áreas determinadas. La inseminación artificial consiste en obtener células sexuales del macho, conservarlas en un medio nutritivo o criopreservándolas. En la inseminación artificial, el paso a seguir es introducir la esperma en la hembra o facilitar el contacto con los óvulos. Es muy utilizada en ganado y aves de corral, logrando la reproducción. El sistema hospitalario del país tiene protocolos para aplicar esta técnica a parejas humanas que tengan dificultades para la reproducción. Esta técnica conlleva la obtención de las células sexuales masculinas y femeninas de sus respectivos organismos. Una vez escogidas las células más aptas, se hunden en laboratorio y se les da un periodo prudente para comprobar su viabilidad. Luego, se escoge cuántos óvulos fecundados se insertan en la hembra. También tenemos la técnica de criopreservación de ovocitos, esperma y embriones. Esta técnica permite preservar embriones por el método de la congelación para su uso posterior. En Costa Rica, existen varios centros de criogenia privados para fines agrícolas de interés comercial. Algunas de estas técnicas son causa de polémica y debate en el marco legal y político de Costa Rica. Le invito a que investigue al respecto para que pueda formarse su propio criterio. Le recomiendo consultar el programa de este mismo tema, Biotecnología, Técnicas y Aplicaciones. Siga visitando los videos de Profe en Casa. Gracias. Gracias. Gracias.